Con dos mil pesos falso, fue apresado en Navarrete. El toletero Rafael Oventura trae la historia con relación a este caso. Miren la carita, que le miren la carita. Veamos. Moreno, Moreno, Negro, este papel está falso, tú se la diste a esta mujer, de dos mil pesos. ¿Y qué fue lo que pasó? Explícame. No sé, daño que le quieren hacer a la gente. Dice que tú estabas en una cafetería y le pagaste con dos mil pesos. Mentira. ¿Eh? Mentira. Mentira, yo no le he dado carto falso a Mati. ¿De dónde tú eres? ¿A qué te dedicas? Yo soy trabajador en la hospedad, en el mercado. No le he dado carto a nadie. Yo le he dado mi cuarto como quiera, yo no le he dado dinero malo a nadie. ¿Y cuánto tú tenías en ese momento? ¿Qué cantidad de dinero? Doce mil pesos. ¿Porque ahí estaban los dos mil falsos, dice ella, la muchacha? Mentira. ¿El nombre tuyo cuál es? Mentira. ¿Cuál es tu nombre? Wilson Ramón. Con dinero falso. Otro pariguayo. Otro pariguayo. Otro pariguayo.